Hola, buenas noches y buen provecho a quienes estén en Argentina. Buenas tardes a quienes estén en México y probablemente no sabría cómo decir al resto de los que podrían estar en otros lugares. De todas maneras, quería en primer lugar agradecer una vez más a los amigos de Shoika por la invitación. Espero que se esté escuchando bien, ya me irán comentando. Y esta invitación que me han hecho tiene bastante que ver con un curso que voy a dictar también gracias a la invitación de los compañeros de Shoika a fines de mayo sobre el pensamiento de Jean Laplange, el pensamiento teórico clínico de Jean Laplange. Así se va a llamar el curso. En esta oportunidad, la idea y a partir de una serie de publicaciones que fueron haciendo de una manera muy atinada, desde la plataforma, desde Facebook sobre todo, con el hashtag Polémica Laplange, o sí, Polémica Laplange, así es. Bueno, la idea es retomar algunas de estas cosas y enmarcar a Laplange o situar a Laplange dentro de lo que he denominado el pensamiento, perdón, el movimiento post-lavañano. He denominado, en realidad he retomado una denominación que es difícil atribuirla a algún autor en particular, pero un psicoanalista argentino, Fernando Uribarri, fue el director de una revista muy importante en la que dentro de un rato seguramente hablaré, que se llamó Sonerógena, cuyo último número, el número 49, sobre la crisis del 2001 aquí en Argentina, se llamó justamente el post-lacaño. Y él ha venido trabajando a partir del pensamiento de André Green, lo que se podría denominar de esta manera. También, ahora en un ratito voy a tomar algunas referencias sobre eso. Bueno, buenas noches Marta, buenas noches Mauricio, Alejandro, supongo que irán llegando. Bueno, como les decía, la presentación, en el marco de esta invitación a dictar el curso ahora de mayo sobre Laplange, va a tener un carácter breve, tal vez fragmentario, es muy difícil, tal vez imposible profundizar a niveles dignos o serios sobre la obra de Laplange en 40 minutos o 50 minutos, que es lo que podría eventualmente durar esta charla. Hola Sofía, hola Marina, Pablo, querido. Entonces, la idea va a ser, en parte también, aprovechando la ocasión para aquel que tal vez no esté muy decidido, pueda eventualmente interesarse en el pensamiento de Laplange, y tomar el curso que vamos a hacer, como ya lo mencioné. Bien, en esta suerte de hashtag que aparecía en las publicaciones de Joica respecto de la polémica de Laplange, fueron apareciendo algunas escenas, algunas fotografías, algunos textos también, uno de ellos va a ser como punto de partida de esta presentación, que es un texto de comienzo de los años 80, publicado en una revista de México, que se tituló El psicoanálisis antidogmático. Elegí compartirles ese texto, primero porque se había publicado en México, y en segundo lugar porque retoma, en esa entrevista que le hace Danubio Torrefierro, contra el psicoanálisis dogmático, se llama el texto, que es una entrevista, retoma en la misma tres artículos que fueron publicados en una revista muy importante, que la dirigió Silvia Bleschmark, que es la revista Trabajo en Psicoanálisis, no tengo en mano un número, que editó 11 números, el último fue con la presentación de Laplange en Buenos Aires, y con la compañía de muchos psicoanalistas argentinos, y también organizado por Sonerógena, que hacía dos años había empezado a editarse, con la presencia de Fernando Uribarrí. Y en esa entrevista, bueno, se ve que es una entrevista que le hacen antes de estas conferencias, o inmediatamente después, ahora no recuerdo, sí, después. Son tres conferencias que se publicaron en los tres primeros números. Una se llamó Hay que quemar a Melenic Lane, la segunda se llamó El estructuralismo, sí o no, y finalmente la tercera conferencia era El psicoanalista y su cubeta. Las dos primeras, como vemos ya por sus títulos, son francamente, al menos el título polémico, y el contenido de los artículos también. Quiero decir con esto que Laplange no es un autor que eluda la polémica, y tal vez para esto sea importante comunicarles o comentarles o compartir con ustedes una cita de un texto del último libro. Laplange lamentablemente no está traducido el libro, este texto, no, este texto tampoco. Algunos artículos sí se fueron traduciendo. Ahora después ya voy a tratar de ordenar un poquito la obra. Mientras voy viendo y saludando a Silvia, a María Cruz, ¿qué tal María Cruz? A Laura también. Les agradezco que me estén acompañando. Si se aburren me avisan ahí, ¿eh? Me pongo a hacer otra cosa. Bien, decía, en este texto que está publicado en, a ver si se ve bien, este es el último libro de Laplange, el subtítulo es la sexualidad ampliada en sentido freudiano. Bueno, hay un texto que se llama Contracorriente, que fue publicado en una revista, en la revista francesa de psicoanálisis, y el título, el tema de esa revista era Las corrientes del psicoanálisis contemporáneo. En ese artículo de esa revista dice Laplange, hablando del editorial de la revista, dice, se denuncia, y con qué relevancia, la fragmentación sin comunicación que reina en el medio analítico. Al mismo tiempo, solo puede proponer una yupta posición de contribuciones que aparezcan una al lado de la otra, pero reunidas en el mismo espacio de escritura. Está refiriendo a ese número de la revista, ¿no? Que por un lado, en la editorial denuncia la fragmentación del campo analítico, y al mismo tiempo publica una serie de artículos, uno al lado del otro, pero sin diálogo entre sí. Sin embargo, será necesario ir más allá. De lo contrario, el psicoanálisis se convertirá en un cuerpo muerto. Es urgente restablecer el debate entre quienes quieren debatir. Él es el momento en que los textos y las tesis se respondan entre sí, en un rigor que no excluya, a pesar de todo, la tolerancia. Es urgente restaurar el debate y que los textos se repliquen con rigor, pero con tolerancia. Nuevamente, rigor en las ideas, tolerancia hacia los otros. No vemos a menudo exactamente lo contrario, la actitud en el pensamiento, pero polémica, agresiva y narcisista hacia las personas. Sobre la agresividad, mañana habrá de hablar Jaime Fernández Miranda, y aprovecho para invitarlos a estar buenísimos. Pero bueno, me parecía un texto interesante, sobre todo por esta suerte de situación que persiste hasta el día de hoy. Yo, al menos, es lo que uno ve en las instituciones analíticas, en la universidad, etc. Una suerte de coexistencia pacífica y una tolerancia senil, la llamaba Silvia Lechberg en algún momento. Pero bueno, a Laplanche le gustaba la polémica, polemizaba con todo rigor, y esa polémica es la que se expresa en diversos textos. Bueno, saludos. Yo cada tanto veo porque probablemente pueda retomar. Ustedes pueden interrumpirme por el chat para preguntarme, y yo si lo veo, puedo responder en el momento, o puedo eventualmente responder cuando esté finalizando. Bueno, no se me va a hacer tan corto, creo que se me va a hacer más largo de lo que pensaba. Bien. Antes de definir muy brevemente, retomando algunas ideas de Uribarri, de Luis Horstein, de André Grimm, etc. De definir, decía brevemente, que se entiende o que entiendo o que entendemos por movimiento por la caña, ¿no? Sí, tomar alguna cuestión de Laplanche en relación a estos posteos de los que hablaba antes con el hashtag polémica de Laplanche. Uno de ellos muestra el equipo de traducción de las obras completas de Freud, siguiendo el ordenamiento de la Standard Edition inglesa, lo que en castellano conocemos como la edición de Amor Hortu, bajo la dirección de Strache, y fue la edición inglesa. Y ese ordenamiento y esa traducción dirigida por Laplanche, dirigido al equipo por Laplanche, fue efectivamente muy polémica. Hay un libro que se editó en castellano que se llama Traducir Freud, donde está expresada en las jornadas, o en una serie de jornadas que se hicieron respecto a la traducción, a esa traducción. Es una traducción muy criticada. Nosotros en castellano estamos recientemente recibiendo ediciones de Amor Hortu de textos seleccionados o escogidos con prólogos de parte de este equipo de traducción de Laplanche. No voy a entrar en el motivo de los cuestionamientos. Invito, sí, a la lectura de ese texto que con mucha generosidad lo editaron los organizadores de esa presentación, que era el propio equipo de traducción de Laplanche, y algunas interpelaciones eran francamente hostiles. Lo editó Nueva Visión en castellano, se llama Traducir Freud. Bueno, independientemente de la polémica, independientemente de la rivalidad con la otra traducción que no estaba completa, pero que la venía editando la editorial Galimar, que dirigía en algún momento, una colección dirigida por Pontalí, y de todas estas cosas, sí me quería quedar con, y quería compartir con ustedes, suelo leer bastante, como se dan cuenta, o como se van a dar cuenta, un encuentro que Laplanche tuvo en San Pablo con un poeta brasilero, paulista, poeta y traductor, Haroldo Campos, encuentro que se llamó Traducir, donde efectivamente el diálogo, ese encuentro, que está filmado, ese encuentro en Vimeo, la plataforma Vimeo se puede ver, realmente apasionante, el nivel de discusión y de debate entre Laplanche y Haroldo es apasionante, y entre otras cosas, porque, bueno, gira por diferentes tópicos, pero fundamentalmente por el tema de la traducción, que además de la traducción de una lengua a otra, o de la traducción de Freud, del alemán o del francés, además el concepto de traducción es un concepto metapsicológico de Laplanche, si tengo tiempo después lo nombro, pero quiero ir a este encuentro que sucedió en 1993 entre Haroldo y Laplanche, ¿alguien me confirma si estamos viendo? Si estoy, porque no sé si... Todo bien, bárbaro. Uno no termina de acostumbrarse a esta virtualidad. En algún momento de la conversación, Laplanche le dice a Haroldo Campos que, de nuevo, vienen discutiendo respecto a los modos de traducir. Haroldo Campos tradujo al portugués la Biblia, Holderlin, Mallarmé, bueno, distintos poetas, etcétera. Digo, tradujo literatura, tradujo la Biblia, tradujo textos, ensayos, y venían discutiendo respecto a los modos de la traducción y si la traducción era una traducción literal, lo que de algún modo Laplanche tomando a Benjamín llama el palabra por palabra, o si podía haber una suerte de transcreación o de traducción más creativa o más poética, etcétera. Y dice Laplanche, nuestro punto de vista es colocar a un lector francés frente al texto en la misma posición que el lector alemán. Tomando la interpretación de los sueños y los sueños de Freud que están allí, el trabajo de Ancié, por ejemplo, sobre el autoanálisis de Freud, habría sido imposible a partir de la transcreación, es decir, de la traducción creativa o poética. Nuestro propósito, una vez más, no es obtener un efecto poético, lo que se llamaría una traducción más literaria. Alguna vez se ha comparado las versiones en castellano, la de Echeverry y la de Ballesteros, y se ha dicho que la de Echeverry era más técnica, más rigurosa, pero más dura y más difícil es que la de Ballesteros era más literaria, más legible. Bueno, tal vez para tener una idea, no juzgo sobre estas traducciones porque estamos hablando de la traducción de La Plague, pero podría ser algo de esto lo que están discutiendo. Entonces dice, bueno, el trabajo de Ancié hubiera sido imposible con una recreación poética, necesitaba esta traducción más palabra por palabra. Vamos a ver si es así. Dice, nuestro propósito una vez más no es obtener un efecto poético. El sueño no existe para obtener un efecto poético en Freud. Existe para ser analizado y destraducido o desconstruido. Por eso es un concepto que decía que es un concepto lablanciano. Sigue más adelante. Pongo un ejemplo. Si tienes la frase en francés le talon coup dans la ferme es decir el semental corre en la granja traduzco obviamente según el contexto traduzco un mensaje a otro mensaje traduzco una escena a otra escena hubo necesariamente una represión o un dejar elementos de lado porque sigue la planche en francés etalon no es solo caballo sino también el etalon or es decir el patrón de oro así que volví a enfatizar el etalon or y ferme tiene también dos significados hay dos palabras ferme en francés la ferme es la granja y por otro lado es un trozo de madera entonces cuando traduje el semental corre en la granja dejé de lado o reprimí el patrón de oro tanto como la pieza de madera entonces si un soñador francés tiene este sueño muy simple y me dice le etalon cordan la ferme es mi sueño si yo lo traduzco a otro idioma no es un problema de poesía es un problema de asociaciones que en su inconsciente pueden haber llevado al patrón oro porque su padre es financista por ejemplo y ferme porque su abuelo es carpintero avanzamos un poquito más hasta llegar al punto más polémico no queremos recrear a Freud en otro idioma nuestra opción es colocar al lector francés como dije antes en la misma posición que al lector alemán cuando se pone un wits un chiste o un sueño Freud los usa para demostrar un mecanismo sería necesario encontrar exactamente un wits correspondiente para demostrar exactamente el mismo mecanismo y empieza una suerte de intercambio con Haroldo este ejemplo es muy simple pero si te digo un paciente me trajo este sueño el semental corre en la granja ¿cómo lo traduces? lo traduje yo si te digo el de talón corta en la ferme ¿cómo lo traduces? Haroldo le dice el semental corre en la finca bien entonces digo desde entonces me habló de su padre financiero en Wall Street bueno ¿qué haces? y Haroldo dice ya hice mi aportación sí pero ahora ¿cómo le explica a su lector? Haroldo Campos dice le pongo una nota está bien entonces tienes que poner una nota a pie bueno eso es lo que quiero decir eso es lo que debes hacer para el lector lo que importa es ver cómo en efecto esta paciente que tenía un padre que era financiero en Wall Street soñaba con esto es lo que le importa a Freud saber qué está pasando con su paciente en el aparato psíquico una traducción como la que usted propone es una traducción que atraviesa la universalidad del lenguaje le dice Laplanche a Haroldo Campos por ejemplo la Biblia pasa por la universalidad del lenguaje Mallarmé también en cierto modo pasa por la universalidad del lenguaje un vix de Freud no es la universalidad del lenguaje es la especificidad de una persona le pregunta a otra persona que forma parte de la conversación a la Blanche pero si Freud decidió poner ese vix en el texto es porque también hay algo que quiere mostrar sí pero siempre quiere mostrar el inconsciente individual el inconsciente es altamente individual y creo que en algún momento nos embriagaba la idea de que el inconsciente era transindividual que es una idea lacaniana para mí el inconsciente funciona de una forma muy individual en otras palabras esta frase que les dije le talón cur dan la ferme para algunos si mi paciente tiene un padre que trabaja en Wall Street hay algo pero para otro paciente que pudo haber tenido ese sueño o uno parecido tal vez no existía ninguna asociación ni con etalón ni con fer por lo tanto no es en la universalidad del lenguaje que trabajamos como psicoanalistas bueno arrancaba por acá un poco porque invito también a ver este material de esta conversación y es un punto que distingue con mucha claridad el pensamiento laplanchiano desde sus comienzos donde situar o donde ubicar estos comienzos en principio uno puede decir o es casi un lugar común de aquellos quienes de algún modo trabajamos la obra de la planche que el coloquio de Bonval de 1960 organizado por el RIEI la ponencia que hace junto a Lecler cuyo título es el inconsciente y donde muestra algunas de estas cosas que recién sostenía con mucha firmeza frente a Haroldo de Acampos ya desde allí es decir el mecanismo de constitución del inconsciente es lo que de algún modo en esa ponencia lo distingue porque si bien presentándose como uno de los discípulos de Lacan que estaban presentes en el coloquio intenta hacer una suerte de trabajo sobre la obra también o sobre el pensamiento de Lacan y desde este inicio plantea la diferencia con el inconsciente estructurado como un lenguaje por una serie de razones también discute la fenomenología politzeriana y me parece que marca el punto de partida como decía antes del pensamiento de Lacan me retomo arranque por aquí porque me parece que tanto la traducción como el problema del lenguaje y de la estructura del lenguaje o de la lingüística como ciencia piloto tal como fue propuesta a mediados de la década del 50 por Lacan es algo a lo que Laplanche junto con otros y aquí iríamos a lo del movimiento por Lacaniano empiezan a resistir más o menos a mediados de la década del 60 ya voy a volver sobre ello distingo en Laplanche por comodidad una evolución del pensamiento de acuerdo a décadas podría ser después bueno en principio sí luego después en principio dos dos palabras o una frase sobre el movimiento por Lacaniano o qué quiero decir o qué se quiere decir cuando se habla del movimiento por Lacaniano en principio es un movimiento institucionalmente trasversal compuesto por una generación de discípulos de Lacan muchos de ellos nacidos alrededor de 1924 23 24 25 en nombres propios los más destacados son los más conocidos si bien las tesis por ejemplo la de Luis Barri es que es una generación es un colectivo de pensamiento más allá de las las de cómo se destacaron individualmente cada uno de ellos son muchos de ellos pero en nombres propios podemos estar nombrando bueno además de a la playa a Pontalisa a Andregrina a Piera Olañera a Didier Ancié a Gurro Solato uno podría incluir al propio Castoriadis a Joyce McDougall etcétera había una revista hablando de revistas muy importante en la que muchos de ellos escribían por eso lo de la colaboración y lo de la constelación de la que abrió y barri es muy interesante antes de convertirse en libros en general eran artículos que iban publicando en las revistas que muchos o algunos de ellos dirigían la más importante probablemente haya sido la Nuer Rebu de Psicanalice que dirigía Pontalisa pero bueno pero cada uno de ellos tal vez pertenecía a distintas instituciones psicoanalíticas una vez separados de la CAN muchos de ellos acompañaron a la CAN en la primera decisión en la del 53 pero luego en el 64 se separan algunos conformando la Asociación Psicoanalítica de Francia la Planche entre ellos y otros estaban en la Sociedad Psicoanalítica de París por ejemplo André Grimm etc. entonces el movimiento es institucionalmente transversal no 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 se unifica en una institución particular al mismo tiempo construye una inédita matriz freudiana pluralista y fundamentalmente antidogmática por eso este texto que yo había también elegido de La Planche contra el psicoanálisis dogmático donde empiezan a aparecer referencias donde cobra un nuevo vigor el retorno a Freud propuesto por la CAN pero con efectivamente con decisiones claras respecto a las lecturas y a las opciones de lectura que se producían en ese retorno en algún momento de esa conversación con Haroldo da Campos dice La Planche cuando le cuestionan pero usted hace una traducción La Planche de Freud y La Planche dice no sería doblemente injusto con Freud y conmigo mismo porque si yo hago una traducción donde pongo un ejemplo probablemente por algunos conocidos donde representación cosa que puede ser en una traducción representación de cosa como suele traducirse pero yo digo que Freud dice representación cosa soy injusto con Freud e injusto conmigo mismo que soy el que le da el estatuto conceptual a esa traducción no sé si me explico bueno no sé por qué llegué acá otra vez a la traducción eh por las opciones de lectura es decir en este nuevo y vigoroso retorno a Freud que el movimiento poslagañano realiza se van señalando las las lecturas en Freud que se van haciendo y se van mostrando las fuentes y no se le hace decir a Freud lo que el sistema teórico eh del autor en cuestión podría estar queriendo imprimirle al texto por otro lado eh además de estas cuestiones también hay lo que se ha denominado una suerte de retorno a la clínica a partir de este del movimiento poslagañano y algo que es muy importante estaba tratando de buscar la frase que se me perdió eh ahí está una la posición de partida se puede sintetizar así dice Rivarri ni sin Lacan ni solo Lacan esto lo toma de Luis Horten dicho de otro modo ni Lacanismo es decir reduccionismo dogmático y sectario organizado sobre la base de la transferencia idealizada en nombre de Lacan podría haber sido el nombre de Klein en otro momento o hasta del propio Freud ni ni antilacanismo es decir el rechazo reaccionario conservador y extemporáneo sino poslacanismo destaco esto y tomo este este párrafo porque los movimientos institucionales en general por lo menos ahora en Argentina entiendo que no debe ser una exclusividad de nuestro país tienden a hacer un movimiento que si no se es en este caso lacaniano se es antilacaniano el movimiento poslacaniano hace como lo implica la propia palabra hace pie en la enseñanza de Lacan para ir más allá de ella o eventualmente no reducirse a ella nuevamente ni solo Lacan ni sin Lacan era otra manera de decirlo hay tres citas me parece se van a ser un poco largas después si quedan tiempo y ganas las puedo leer de tres de estos poslacanianos de Pontalí de Grimm y de Oranier también hay otra de la planche justamente reivindicando la enseñanza de Lacan bien pero el que nos ocupa o quien me ocupa en esta oportunidad de cara al curso y demás ahí después voy a leer más atentamente Luciano y te saludo hola lo que me preguntas aunque tiene que ver con el con el sueño hago hago esta por lo menos este paneo y después veo si paro un ratito y leo con detenimiento o por lo menos el comentario sin extenderme en una presentación biográfica de la planche la planche nace en 1924 es decir es 20 años más joven que Lacan más o menos 18 17 no qué sé yo no van las cuentas 23 23 años más joven que la planche es que Lacan y todos ellos los del movimiento por Lacan son más o menos de la misma edad es decir en la década del 60 o del 64 cuando se produce esta segunda decisión cuando Lacan funda la escuela y demás tenían alrededor de 40 años 45 años hablé del coloquio bombal que suele ser el punto de partida por lo menos de reconocimiento de la planche en tanto autor y a mí si bien me parece muy esquemático me gusta y me ordena sobre todo me parece que en la transmisión puede ordenar distinguir los periodos del desarrollo de la obra de la planche de acuerdo a décadas es decir tenemos la década del 60 donde donde la planche va a trabajar fundamentalmente la constitución del inconsciente en esta ponencia de bombal y después se embarca junto con Pontaliz a partir de o con la dirección o bajo la dirección de Daniel Lagash en la elaboración del enorme vocabular de psicanaliz en diccionario de psicoanálisis dentro de este enorme trabajo hay un momento donde pareciera que antes de editarlo publican junto con Pontaliz en la revista que dirigía Sartre en la que colaboraba Pontaliz de Ted Modern publican un artículo muy interesante y fundacional y muy revelador que es el artículo sobre las fantasías que siempre me equivoco al nombrarlo porque es algo así como fantasía de los orígenes orígenes de la fantasía y fantasía originaria fantasía de los orígenes y orígenes de la fantasía de nuevo o algo así lo publican en el 64 en dos números de esa revista y ahí ya empieza a aparecer ya había aparecido en bombar pero ya empieza a aparecer fuertemente las diferencias teóricas sobre todo con los aspectos estructuralistas del pensamiento lacañano ahí lo que cuestionan la Planche y Pontaliz y va a ser programático ese texto en cuanto a la metapsicología la Plancheana cuestionan tanto la versión filogenética y mítica de los orígenes de Freud como la respuesta estructuralista a la hipótesis filogenética freudiana la respuesta estructuralista a lacañana es decir lo que aparece allí tengo la cita pero lo puedo comentar es que una vez abandonada la teoría de la seducción traumática o la teoría traumática de la neurosis la pregunta por el origen de la sexualidad aquello sobre lo que recae la defensa es decir la represión y por ende la constitución del inconsciente se pierde el factor exógeno de surgimiento de la sexualidad humana y entonces como el propio Freud le reconoce a Fliss recupera fueros la hipótesis de la de la herencia de la predisposición esa es la palabra que no me salía entonces allí la plana y y Pontalisa empiezan a trabajar sobre eso que parecía ser el momento más importante del psicoanálisis que era el abandono de la teoría traumática de la neurosis porque se abandonaba el trauma real y fue lo que permitió descubrir la fantasía y el complejo edipo no sólo digamos en realidad puede haber sido una vía para este descubrimiento pero al mismo tiempo fue una falsa vía o una vía por donde podía extraviarse que es otro término de la plana y y entenderse la pulsión de manera endógena la solución al endogenismo propuesta por el estructuralismo no resolvía la cuestión fundamentalmente del determinismo porque en este caso era el determinismo de la estructura por lo tanto frente al determinismo filogenético o el determinismo estructural la plancha y pontalice en ese efecto en realidad plantean algunas opciones que al menos la plancha va a continuar durante esa década trabajando en algunos artículos publicados en un librito en castellano que se llama Interpretar con Freud y otros ensayos hasta llegar en el 69 a dar unas conferencias en Canadá que luego quedan editadas bajo el título Vida y Muerte en Cigoanálisis y ahí se inaugura la década del 70 en la década del 70 la plancha va a profundizar la pregunta respecto al origen de la sexualidad y del inconsciente fundamentalmente el origen de la sexualidad y de la represión lo primero que va a hacer en Vida y Muerte en Cigoanálisis y que va a marcar esa década en distintos textos fundamentalmente en sus problemáticas ahora hablo de ella es marcar la especificidad de la pulsión respecto al instinto esto que hoy parece muy consolidado también gracias a Lacan en parte que que sitúa el término trieb y que habla de pulsión y que a diferencia de las traducciones castellanas ahí sí tenemos gallesteros hablando de instinto traduciendo instinto y Echeverry traduciendo trieb por pulsión la plancha va a decir que existe el instinto no es que no existe esto va a ser retomado también por el por el la plancha más reciente por el último la plancha vamos a decirle así no me gusta esto porque hay una metodología de la que no hablé pero que que no es una que no es una cronología más bien lo contrario pero sí existe algo llamado instinto que rápidamente va a estar recubierto por la sexualidad humana pero es necesario esto también va a ser una constante en la metodología de la plancha es necesario plantear que no es objeto del psicoanálisis para especificar mejor el objeto del psicoanálisis porque si no la confusión en los campos y sobre todo el dogmatismo y de esto los psicoanalistas hemos hecho gala frente a casi cualquier disciplina con el término y con y con el término pulsión y con el término instinto queda bastante bastante claro ustedes saben no voy a profundizar en ello basta con leer los tres ensayos de Freud además que es allí donde hace pie vida y muerte en psicoanálisis además de la metapsicología que efectivamente la sexualidad humana a diferencia de la sexualidad animal no está preformada es difuncional etc lo que no quiere decir insisto que no estén o que no existan montajes adaptativos en el ser humano solo que están son prematuros y al mismo tiempo rápidamente recubiertos por la sexualidad pulsional vida y muerte en psicoanálisis se encarga de trabajar sobre esa escisión entre la sexualidad y el instinto entre la pulsión y el instinto para poder afirmar que el conflicto psíquico estamos hablando de esta etapa de los 70 es entre las pulsiones sexuales de vida y las pulsiones sexuales de muerte que es otra de las consideraciones importantes de la planche respecto del dualismo pulsional bueno por supuesto que no estoy resumiendo vida y muerte en psicoanálisis es solamente algunos de los puntos o por lo menos el punto que me parece importante y ahí sitúa tres conceptos importantes que son el concepto de apuntalamiento que si bien es un concepto freudiano y aparecía como una entrada del vocabulario la planche va a decir que es un concepto exhumado por Pontalí y por él mismo que en Freud no tenía estatuto de concepto aparece el apuntalamiento aparece el autoerotismo y aparecen las zonas erógenas conformando aquello que podía de algún modo darle un lugar al otro en la constitución de o en la implantación de la sexualidad en la cría humana es decir la posibilidad de desbiologizar la sexualidad humana venía dada en vida y muerte en psicoanálisis por el concepto de apuntalamiento en la década del 80 La Blanche sigue profundizando en el doble aspecto el aspecto tópico y el aspecto dinámico y económico es decir la pregunta por la pulsión y la sexualidad y la pregunta por el inconsciente y la represión y produce una serie de textos muy importantes estos que nombraba a partir de esta entrevista y los textos publicados en la revista Trabajo en Psicoanálisis son de comienzo de los años 80 en el 84 hay dos textos muy importantes que son la pulsión y su objeto fuente y una polémica respecto a la pulsión de muerte que también la editó Amor Rortu junto con textos de André Green Diana Segal etcétera y sobre fines de los 80 produce acaso su libro más importante en cuanto a a cierta sistematización de todo el trabajo de la traducción podemos decir así de la obra freudiana que fueron los textos que fui mencionando y me olvidé de mencionar las problemáticas las problemáticas es la enseñanza de la plancha en la universidad hay seis siete siete se conocieron durante mucho tiempo en castellano solo cinco y recientemente se publicaron las seis como tal y un libro se llama el extraviobiologizante la pulsión en Freud que sería las problemáticas siete las cuatro primeras suceden en la década del 70 y van desde la angustia hasta el inconsciente y el hecho la angustia es la primera la castración y la simbolización es la segunda la sublimación es la tercera y el inconsciente y el hecho es la cuarta la quinta ya forma parte de este momento de la década del 80 que es el que culmina con el libro nuevos fundamentos para el psicoanálisis que también en los posteos de Yorker compartieron y es acaso un libro un libro fundamental me perdí bien un comentario ahora voy a hacer una pausa para retomar ¿cuánto vamos? 45 en 10 minutos corto como para como para dialogar un rato un ratito quería llegar a las por lo menos a las dos últimas décadas y las dos últimas etapas nuevos fundamentos para el psicoanálisis la planche retoma el abandono de la teoría de la seducción freudiana la generaliza como bien dice la teoría la plancheana que es la teoría de la seducción generalizada y esa generalización tiene que ver justamente con la posibilidad de calibrar de otra manera y recuperar elementos que de verdad que tenía la primer teoría la teoría abandonada pero al mismo tiempo no cometer los errores que hicieron que Freud la abandone después si tengo si hay ocasión y a alguien le interesa avanzo sobre algunos de esos movimientos pero quiero llegar a las últimas dos décadas en la década del 90 y ya con la teoría de la seducción generalizada consolidada empieza a poner la prueba en distintos en distintos aspectos en distintos tópicos entre ellos en la concepción de la temporalidad algo de eso hablé en diciembre en la otra conversación que me invitaron aquí en este espacio y fundamentalmente empieza a trabajar con mucha constancia uno de los elementos presentes en la teoría de la seducción generalizada que es el aspecto traductivo podríamos resumir la década del 90 con textos que pone a funcionar lo que sería la temporalidad y la traducción la constitución del psiquismo a partir de lo que la plan llama la teoría traductiva de la represión y muchos de esos textos están en castellano en el libro que se llamó la prioridad del otro en psicoanálisis la primera década de este siglo la década del 2000 hay perdón antes de la década del 2000 hay otro libro que compila artículos en castellano que se llama entre seducción e inspiración el hombre y sigue como decía afianzando esta teoría traductiva y en la última etapa de su obra que es este libro que le mostraba antes sexual la sexualidad ampliada en sentido freudiano pasan dos cosas va retomando algunas propuestas de algunos de sus discípulos en los encuentros Jean Laplange por ejemplo de Jules pero también de François Martens y aparecen dos textos para mí claves que por suerte están traducidos gracias a Débora Golernand una psicoanalista peruana que estuvo mucho tiempo en España y que ahí en una revista que se llamaba Alter tradujo el texto tres acepciones de la palabra inconsciente en el marco de la teoría de la seducción generalizada y otro texto que se llama el género el sexo y lo sexual como ustedes ven aquí también aparece una suerte de tripartición entre para poder situar bien la especificidad del objeto del psicoanálisis no es el género no es el sexo biológico sino es lo sexual o lo que podríamos llamar más próximos a nosotros lo sexual pulsional para distinguir lo mejor de la sexualidad biológica ni el género pensado en términos históricos ni la sexualidad anatómica pensado en términos biológicos sino lo sexual pulsional sé que esto tiene posibilidades de intercambio también lo dejo para después respecto al inconsciente también va a hablar de tres tipos de inconsciente el inconsciente reprimido el inconsciente enclavado y el inconsciente mitosimbólico el inconsciente enclavado lo retoma de una propuesta de Christophe de Jules en un libro que se llama El cuerpo donde trabaja lo que de Jules llama la tercera tópica y donde da lugar Laplanche a esta idea que sirve para pensar algo que él no había hecho si lo habían hecho algunos de sus discípulos para pensar lo que se han llamado las patologías en los bordes de la neurosis los estados límites etcétera no voy a profundizar ahora en eso si puedo remitir al texto tres acepciones de la palabra inconsciente en psicoanálisis que es donde va a estar más desarrollado por supuesto que también hay otros textos en este libro entre ellos el que leía al comienzo que no está traducido contracorriente y varios más bueno yo creo que hasta acá es un panorama muy rápido de algunos momentos de la obra Laplancheana que espero sirvan para generar interés o en el curso por supuesto o en la lectura de la obra de Laplanche que sin duda está mucha de ella disponible para los hispanohablantes y que bueno nada sería un gusto para mí que algo de lo que hoy dije genere un interés en ella me pauso un segundo tomo agua y leo un par de comentarios gracias Gracias. A ver, Luciano. Luciano Rodríguez Costa, colega psicoanalista de Argentina, de la ciudad de Rosario, donde soy yo también. No me presenté, me acabo de dar cuenta, pero bueno, supongo que quienes están acá es porque de algún modo, o por la publicación de Yoica, o como en el caso de Luciano, porque me conoce. Ya está, ya no me presenté. Dice Luciano, a ver, lo voy a leer al comentario, porque me parece muy interesante. Dice, se podría pensar que si oro simboliza padre financista para Laplanche y su paciente real o imaginario, que algo de lo común había incluso en esa lectura del sueño, pues el oro suele simbolizar dinero, riqueza, etc. Con lo cual, más que individual, podríamos decir que el inconsciente es altamente singular. Singulariza lo histórico social de modos sumamente propios, pero que parten de lo compartido. Bueno, claro. A ver, me parece, se me ocurren dos cosas, Luciano. En principio, que me parece que es una lectura muy inteligente, que haces. Hay algunas cosas que a mí no me convencen, pero que tienen que ver con que tal elemento simbolice a tal otro. Después, a lo mejor tengo tiempo para ver qué quiero decir. Pero sí, me quedo con lo que, por lo menos a mí, me evoca el comentario que haces. Efectivamente, creo que precisás bien lo de la singularidad. Y sobre todo porque va al punto de, que no lo nombré antes, pero va al punto de donde el movimiento poslacañano encuentra una repercusión inédita y original en los psicoanalistas latinoamericanos que pudieron pensar, no digo que no lo hayan hecho los franceses, de hecho, muchos de ellos sí, pero que pudieron pensar esa articulación que vos señalás entre lo histórico social y lo individual. Quiero decir, las experiencias que a partir de la década del 70, fin de la década del 60, principio del 70, se fueron dando en nuestro continente, han hecho que esta pregunta sea desde la constitución misma del campo psicoanalítico latinoamericano casi fundante. Silvia Leishmar justamente habla de la diferencia entre producción de subjetividad y constitución del psiquismo para tratar de encontrar allí, en ese entrecruzamiento, posibilidades heurísticas y clínicas de intervención y de pensamiento. Creo que, bueno, algo de lo que tomo del comentario va por ahí. Es cierto que los franceses también, uno puede pensar en Castoriadis, puede pensar en Piero Lanier, en Nathalie Salzman, el cuarto grupo, fundamentalmente el cuarto grupo, pero me parece que hay una reapropiación latinoamericana del movimiento poslacañano que va por ese lado. A ver, uno puede pensar que también lo ha hecho o lo empezó a hacer en algún momento cierto lacanismo, pero a diferencia del kleinismo o la escuela inglesa casi en su totalidad, habría que ver Winnicott y como ustedes, digo, Luciano y algunos más que lo frecuentan más, lo vivencian, pero sí el kleinismo sin duda y demás se desentendía de la coparticipación del socius en la constitución subjetiva. Cierto lacanismo luego, y había una reducción biologizante, cierto lacanismo luego entra en contacto en el campo social, pero lo que hace es extiende sus propias categorías para pensar el campo socio-histórico, y también es otro reduccionismo, o al menos es un expansionismo, en el cual también se pierden las especificidades. Yo creo que la pregunta por lo específico, y en este caso lo que la Planche llamaba en esa discusión, lo altamente individual, va al punto que nos interesa en tanto una clínica que si bien también fue variando, y constituye lo que llamamos el psicoanálisis contemporáneo, de lo que habría que hablar, y de lo que André Grimm ha hablado largo y tendido, la Planche decía algo así como la situación analítica y la situación del psicoanálisis se complementan, o van de la mano, y creo que, bueno, en definitiva es eso. Lo que no me cierra, lo dejo para otro momento porque hay un par de comentarios, pero tiene que ver con la simbolización, y si un elemento simboliza a otro, o si en realidad la asociación, ¿cómo pensar la simbolización? Sería lo que ahí me está dando vueltas sin terminar de cantar. Lo podemos ir conversando, ahora o en otro momento. Hay algunas más, así que por eso quiero ir. Una que no entiendo mucho, dice una sugerencia, no entiendo y lamento, no entender la sugerencia, ¿no son necesarias las palabras que aparecen como cuando se trata de una traducción de un idioma a otro? Tal vez palabras que yo he dicho y no se han entendido, y a lo mejor haya que aclarar, no sé si se refiere a eso, Minerva Garibay. Sara y Nancy Sánchez, son las diez, tenemos un rato más. Usted sobre el instinto, ahora que se expresó en su exposición, dijo que se pensó al instinto como dualista, y explicó que se puede también pensarlo desexualizándolo desde que le da un lugar al otro. Pero Lacan piensa que somos de deseo, el deseo-deseo del otro, y aprendemos de desear desde esa relación con el otro, los otros. Ahora por ello, en lugar de dualista, se podría decir es dialéctica. Bueno, a ver, Sarai. Quisiera empezar, o quisiera responderte sin responderte así como rápidamente una fórmula que si bien que Laplanche lo ha hecho, y sobre todo Silvia Blechmar también, que ha sido cuestionada, la fórmula que es la que vos traes acá, de Lacan, y sobre todo del movimiento lacaniano, digamos, sin retrabajo, más al modo del eslogan, se ha transmitido, por lo menos en donde yo me formé, que el deseo es el deseo del otro. Algo con lo que Laplanche no estaría del todo en desacuerdo, pero sí es cierto que tanto Laplanche como Silvia Blechmar, fundamentalmente, en su libro más importante, que es La fundación del inconsciente, sitúan como que hay que complejizarla, porque entre el deseo del otro, o de los padres, y el deseo en constitución del niño, se produce algo el orden de la metábola, de la transformación metabólica, de la traducción y sus fracasos, diría Laplanche, y entonces es un elemento a repensar. Sí es cierto que el otro, en tanto deseante, es fundamental para la constitución del deseo del cachorro. Lo que hace, por otro lado, situar a la emergencia de la sexualidad humana, como decíamos, en la vía exogenista, y no en la vía endogenista, que era la vía del instinto. El instinto sí es preformado, el instinto sí es de algún modo hereditario, pero no me salen los términos. La especificidad de la sexualidad humana no va a estar dada, sí, a partir de este encuentro del cachorro con el otro, y ese encuentro Laplanche lo va a llamar la situación antropológica fundamental. Y ahí sí hay otra diferencia con los postulados de Lacan. La situación universal, dice Laplanche, en Nuevos Fundamentos para el Psicoanálisis, es que una cría humana... está confrontada a un universo adulto y necesita de ese universo adulto para subsistir, porque su prematuración no le permite subsistir instintivamente, requiere de la presencia del otro, y esa situación, el otro adulto y la cría humana confrontada al otro adulto, va a ser lo que Laplanche llama la situación antropológica fundamental, y en el encuentro se va a producir la seducción original. Después puedo... No sé si te respondo. Respecto de dualista, en lugar de dialéctica, en lugar de dualista, no termino de... yo de darme cuenta, no que lo hayas expresado mal, tal vez estás pensando algo que yo no alcanzo a darme cuenta. Porque Laplanche sostiene el dualismo, sostiene el dualismo, no en la teoría pulsional, hay una evolución, del primer dualismo pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales, al último dualismo pulsiones de vida, pulsiones de muerte, Laplanche sí hace la sugerencia, la especificidad, y el subrayado y el señalamiento que se trata de pulsiones sexuales de vida y pulsiones sexuales de muerte. No sé si eso tal vez a usted hizo pensar que no había un dualismo, porque en definitiva se trata de la pulsión sexual. Es cierto, el conflicto psíquico no es entre pulsión sexual y autoconservación, o entre pulsión sexual e instinto, o entre lo sexual y lo adaptativo, sino entre lo sexual narcisista o lo sexual ligado y lo sexual desligado. Que esto es lo que sería la pulsión sexual de muerte o que tiende a la desligazón. Jaime Wintermann El trauma como un hecho que irrumpe y que en la actualidad es más presente o no de aquella época de vida, Freud. ¿Cómo lo diferencias? ¿Como síntoma o como un hecho real combinado con lo simbólico o pérdida de lo simbólico y su irrupción en la mente del sujeto? Tengo tres preguntas más, Jaime. Diría lo siguiente, que de nuevo, no sé si va a alcanzar o a cubrir algo de lo que vos estás pensando y tratando de intercambiar. Digo una resonancia o lo que se me ocurre. Bueno, el trauma, primero, el concepto que a los laplancheanos, leishmarianos, nos gusta utilizar más que el trauma es el de traumatismo. Parece una, casi un capricho, pero el trauma que, como sabemos, proviene de la medicina y proviene del trauma físico y esa equiparación con algo que se rompe. Es una de las teorías del trauma, pero es la segunda teoría del trauma en Freud. La primera teoría, es la que está más ligada a las neurosis traumáticas. Y la primera teoría del trauma, o la que uno podría decir, y por eso hice hincapié, tal vez se perdió en el fárrago de cosas que fui diciendo, es la teoría traumática de la neurosis, que es el momento, que es el periodo que va de 1892, la comunicación preliminar a los estudios sobre Listeria que escriben con Breuer, hasta el abandono de la teoría de la seducción de 1897. En ese periodo, los estudios sobre Listeria, el proyecto de psicología, es decir, el caso EMA está presente ahí, la psiconeurosis de defensa, las nuevas aportaciones, etc. Lo que funciona ahí es la teoría del traumatismo en dos tiempos. Que, de nuevo, insisto, que es distinto a la teoría traumática de las neurosis traumáticas, las neurosis de accidente, etc. Lo que uno podría pensar que hoy la psiquiatría tomaría como el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. El trauma en dos tiempos es un elemento de los que la plancha va a decir que debería haberse conservado junto luego del abandono de la teoría de la seducción. El trauma, en tanto hecho real, es lo que le ha hecho, entre otras cosas, por uno de los motivos por los cuales Freud abandona esa teoría y da una serie de elementos. Debería haber más padres perversos que mujeres histéricas. Después hemos visto que con los abusos sexuales y demás esto puede ser repensado. Pero igualmente, estructuralmente, vamos a decir así, pensar la constitución subjetiva desde un trauma real en todo caso no es lo que le ha hecho a Freud abandonar la teoría de la seducción. Después la... Sí, es cierto que hoy está presente en la actualidad pero de nuevo creo que codificado en esta acepción psiquiátrica del trastorno de estrés postraumático que uno no lo niega. pero nos sirve a nosotros la teoría del traumatismo en dos tiempos para poder pensar un poco lo que decía también Luciano antes esa articulación entre cierto impacto que efectivamente rompe la barrera produce una defracción en las defensas yoica pero al mismo tiempo se engarza con determinadas singularidades y no nos va a afectar a cada uno de nosotros de la misma manera determinados hechos por más que tengan la potencia económica de ser llamados traumas. No sé si fui muy claro pero bueno la primera teoría del trauma sería una teoría del trauma temporal metapsicológica o en todo caso tópica y dinámica y la última teoría del trauma sería más económica tal como yo lo entiendo. Bueno, me preguntan por los aportes de Silvia Blechmar de la planche y me pregunta Andrés al derece ¿no? y si los toma los reformula sería muy largo Andrés ahora igual algo voy a decir sigo lo dejo en todo caso para el final La implantación de la pulsión me señala María Serena y es cierto que bueno ese proceso a ver dejo María leo las últimas dos porque ahora sí ya como para ir cerrando van 70 minutos es medio mucho bueno aquí hay un agradecimiento pero hay una pregunta a propósito de la teoría de la seducción generalizada ¿cómo podemos entender el lugar del inconsciente materno en el trabajo de simbolización del sujeto en pleno trabajo de organización psíquica? es amplia pero también trato de decir al menos un par de cosas y Darío Sandoval Gutiérrez al revisar la obra de la planche que me parece más freudiana que la de Lacan me parece fundamental la forma en como rescata una noción de Freud y la vuelve un concepto central en la explicación del aparato psíquico que es el concepto de Nastraglick o Nastraglick sí, exacto ¿no? ¿qué opinión tiene sobre el desarrollo de este concepto en la planche? bueno a ver ordeno las tres cosas el concepto de implantación ah y Luciano también me preguntó con una referencia no creo que llegue Luciano no se me ocurre la tengo que pensar pero implantación lo vinculo a la pregunta siguiente respecto al inconsciente materno y entonces digo dos cosas rápidas e invito a que vayan nuevos fundamentos para el psicoanálisis donde está desarrollado de la teoría de la seducción tal como lo entiende la planche y además es un punto que después Silvia Leishmar discute toma y discute al mismo tiempo podríamos decir Andrés ahora trato de explicar todo esto esa situación antropológica fundamental que es ese encuentro entre el cachorro humano y el adulto encargado de su crianza que puede ser la madre como puede ser un conjunto anodrisa como puede ser digo por eso es universal esa situación a diferencia esa es la polémica que no dije a diferencia del complejo edípico tal de que el complejo edipo que la planche va a decir que que depende de un socio histórico particular en este caso bueno al menos de los últimos 200 años hasta fin del siglo XX y habría que está pasando ahora hay muchas discusiones ahí venía toda la parte de las interpretaciones de los estudios de género pero eso no vamos a llegar pero esa situación antropológica fundamental es universal una cría y un adulto ese adulto tiene con toda la polémica que eso implica porque uno diría dónde tiene tiene inconsciente o es un sujeto de inconsciente que cuida y trata de mantener con vida a la cría que la ama porque la comunidad la necesita etcétera pero a la vez que hace eso conscientemente y ahí entra lo que sería la teoría del apego y ahí entra que la etología lo está estudiando cada vez mejor dice Laplanche y por eso le reconoce el lugar a esas cuestiones instintivas a las acomodaciones madre bebé etcétera madre cachorro pero a la vez que hace eso como es sujeto inconsciente se le reactiva el cachorro humano le reactiva fantasías inconscientes que de algún modo transmite la sexualidad reprimida de la madre el inconsciente materno como decía la pregunta se pone en juego en esa relación por eso los mensajes que la cría recibe van a ser va a decir Laplanche enigmáticos no va a tener un código de traducción como si lo tiene en términos biológicos está la acomodación de la boca al pezón si la tasa de glucosa en sangre aumenta y siente hambre la leche va a saciar ese hambre etcétera hay códigos biológicos para traducir los mensajes biológicos pero no los hay para traducir los mensajes enigmáticos que son excitantes y que van a producir efectivamente la pulsión o los objetos fuentes de la pulsión diría Laplanche son enigmáticos para el receptor dice Laplanche pero también para el emisor porque como decíamos antes provienen de su inconsciente ahora bien Silvia discutió bastante esta idea de mensajes inconscientes y algunos discípulos de Silvia también Ariel Viguera por ejemplo en su tesis doctoral porque durante mucho tiempo Laplanche nos dijo que el inconsciente no comunica nada en este texto que Silvia probablemente no conocía porque es como ah no a lo mejor sí pero no importa pero quiero decir en el texto sobre las tres acepciones de la palabra inconsciente en psicoanálisis Laplanche se encarga de decir que los mensajes son él va cambiando primero no es significante enigmático después mensaje enigmático por interpelaciones de colegas y de discípulos y termina hablando de mensaje comprometido es enigmático y es comprometido es decir no es un mensaje del inconsciente es un mensaje de compromiso en el sentido comprometido en el sentido de una formación de compromiso esos mensajes en el mejor de los casos como decía María Serena se implantan se implantan y van a tener que ser traducidos parte de esos mensajes se van a traducir y van a ir conformando y constituyendo el yo y partes de esos mensajes o va a haber restos de traducción o partes de esos mensajes que no se traducen junto a esto pueden existir situaciones en donde los mensajes sean intraducibles y ahí la plancha habla de intromisión y no de implantación y esos mensajes intraducibles van efectivamente a constituir probablemente lo que antes yo nombraba como el inconsciente enclavado hagan el curso y lo trabajamos con más tiempo y me quedaba algo dando vuelta por ahí sí la cuestión de la preocupa para mí es fundamental para mí el natural de nuevo es un concepto que si bien Lacan lo puso en relevancia esto hay que decirlo de hecho la plancha lo dice quien más no quien más no quien rescate el concepto así como él rescató el de apuntalamiento dice Lacan rescata el concepto de la preocupa pero no lo trabaja dice la plancha o lo trabaja en el marco de solamente el hombre y los lobos pero no lo trabaja al menos no lo trabaja como lo trabaja la plancha para la plancha va a ser fundamental el concepto para mí mismo lo es yo trabajo en el campo mi tesis doctoral tiene que ver con el campo de lo que podemos llamar extramuros para pensar la historia y la memoria no la voy a hacer larga pero donde el concepto que más me interesa y que más me sirve para trabajar en ese campo de la plancha es el concepto de aprecup que fundamentalmente lo que nos permite es si lo trabajamos porque en Freud el concepto muchas veces queda al lado del determinismo o muchas veces queda al lado de la objeción yunguiana yunguiana como se diga es decir o el aprecup es la bomba es una acción de efecto diferido se implanta y en un segundo momento se detona con alguna otra situación pero ya estaba determinada ya estaba encripta y la flecha del tiempo no se alteraba o la versión yunguiana es no existe es una reinvención desde el presente o el pasado determina el futuro o el presente determina el pasado la traducción sería la resignificación la planche justamente propone una versión más compleja donde justamente no es ni el determinismo ni la hermenéutica como se llama un texto muy conocido también de él presente en la prioridad del otro en psicoanálisis bueno casi 80 minutos yo creo que más o menos estamos ahí bueno gracias gracias oh Ceci Sabatini muchas gracias y a los que puedan y quieran los invito al curso que va organiza Joica empieza en mayo y a nosotros nos veremos por ahí seguiremos conversando estas cosas espero que hayan pasado bien bueno muchas gracias creo que acá tengo que cortar no me acuerdo cómo se hacía me habían dicho y me olvidé que no no me acuerdo no me acuerdo